¿Dónde tengo? ¿Dónde la trinche? Te voy a estar cerca Me está quedando pequeño A ver si me ha tenido suerte Este es el año del mundo No lo consigo Tampoco es que lo necesite Tampoco es que sí Tampoco Tampoco es que lo necesito 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sube cada rodilla de forma alterna hasta tocar el rincón. Este estiramiento se centra en muslos y glúteos. Una vez más. Justo así. Ahora pasaremos a levantar los talones. Alza el pie y toca el interior del talón con el rincón. Respira al levantar los tobillos. Una vez más. ¡Bien hecho! A continuación vamos a estirar la espalda. Da una zancada y flexiona las rodillas. Inspira al estirar la pierna. Expira al incorporarte. Deberías sentir que se estiran los músculos de la espalda. Una ronda más. Lo haces bien. Separa las piernas. Levanta el rincón e inclina el cuerpo hacia un lado. Mira hacia adelante y no inclines la cabeza. Procura no volver a la posición inicial de forma brusca. Una ronda más. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Apoyo al rinco a los altos brazos que ya... Vamos a ir. Lleva al suelo. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Venga! ¡A ejercitar el tronco, se ha dicho! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! ¡Así que está! ¡Magnífico! ¡Fantástico! ¡Sigue así! ¡A tope! ¡Tan 20! ¡Buen trabajo! ¡Estupendo! ¡Impresionante! ¡Y vuelta! ¡Bien hecho! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Sí, así! ¡Así me gusta! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Sí, así! ¡Genial! ¡Bravo! ¡Aumentar el ritmo! ¡A tope! ¡Así se hace! ¡Eso es! ¡Buen combate! ¡Vamos! 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 ¡Esto creo que ya lo voy a volver a poder hacer! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Y salgamos de aquí cuanto antes ¡Que nos pillan! Vaya, que nos han virlado dinero ¡Genial! ¡Conseguido! Hora de transformar el ejercicio en experiencia con la pose de la victoria Agáchate para activar el poder de las sentadillas pero procura... ¡Mírate del todo! ¡Cubre la cámara infrarroja con el centro del pulgar sin presionar demasiado! Se está tomando el pulso ¡No muevas el pulgar! ¡Muy bien! ¡Cállate, coña! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Di novedere ¡A ver si os he descanso con los puestos! ¡A ver, qué quema! ¡44 sólo! ¡Este descanso... Martí la misma ¡Y esto estáí tomando toda la vieja! ¡Esos son diferentes, figuras, por요s! Y el tamaño de los pulgaros Gracias. 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 ¡Arriba, izquierda, derecha! ¡Quedan 30! ¡Iquierda, derecha! ¡Solo queda la mitad! ¡Iquierda, derecha, abajo! ¡Arriba, izquierda, 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 derecha ¡Arriba! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Bien! ¡Sigue así! Aprieta al doblar un poco las piernas. Selecciona una habilidad para atacar. ¡Bien! 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 ¡Maravilloso! ¡Tope! ¡Aumentan el ritmo! ¡Buen trabajo! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Así me gusta! ¡Quedan 10! ¡Sigue así! ¡Muy bien! ¡Vamos a por todas! ¡Bien! ¡Ya casi está! ¡Quedan 5! ¡No! ¡Mato rojo! ¡Hola! ¡Ya casi está! ¡Quedan 3! ¡Genial! ¡Impresionante! ¡De cada última! ¡Bravo! ¡De dominio! ¡Levántate con calma! ¡Haz defensa! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Irra! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Impresivamente! ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Qué dominio! ¡Así se hace! ¡Magnífico! ¡Qué bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Buen trabajo! ¡Así me gusta! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Se maravilla! ¡Fantástico! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Estupendo! ¡Así me gusta! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Impresionante! ¡Qué maravilla! ¡Ponte a prueba! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Fantástico! ¡Qué maravilla! ¡Quedan 10! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Así se hace! ¡A tope! ¡Eso es! ¡Quedan 5! ¡Qué bien! ¡Sigue así! ¡Quedan 3! ¡Así me gusta! ¡Hola! ¡Venga la última! ¡Qué grande! ¡Qué dominio! ¡Levántate con calma! ¡A defensa! ¡Qué vertén! ¡Qué oil! ¡Qué bien! ¡Qué Tiffany! ¡Qué 1979! ¡Qué İyi! ¡Qué деньги! ¡Qué tanta ausencia! ¡Venga! ¡Que tú puedes! ¡Rosón en inclinación! ¡Venga! ¡A trabajar la cintura! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Marilloso! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Oh no! ¡Qué dancitas! ¡Qué bien! ¡Qué dominio! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡A tope! ¡Bien hecho! ¡Fantástico! ¡Estupendo! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡A tope! ¡Muy bien! ¡Qué maravilla! ¡Genial! ¡Así me gusta! ¡Magnífico! ¡Fantástico! ¡Sigue así! ¡Bien hecho! ¡Bien veinte! ¡Qué bien! ¡Qué dominio! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien trabajo! ¡Estupendo! ¡Increíble! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Impresionante! ¡Sigue así! ¡Genial! ¡Vamos a por todas! ¡Bien hecho! ¡Así me gusta! ¡Quedan 10! ¡Impresionante! ¡Genial! ¡Sigue así! ¡Muy bien! ¡Ya casi está! ¡Quedan 5! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Quedan 3! ¡A tope! ¡Qué maravilla! ¡Venga la última! ¡Estupendo! ¡Precisión! ¡Es difícil! ¡Mero tú puedes! ¡Rodillas arriba y sentadillas! ¡Muévete con energía! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Iquierda! Derecha, 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 abajo, arriba, izquierda, derecha, derecha, abajo, arriba, quedan cinco, abajo, arriba, izquierda, derecha, perfecto. Cuidado, presiento que está a punto de atacar. No será fácil, pero puedes hacer que se marche si te defiendes bien. Perfecto. Baja las caderas Mantén el rincón apretado y las piernas flexionadas Así se hace Selecciona una habilidad de buena suerte 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 Selecciona una habilidad de la buena suerte Gracias por ver el video. 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 ¡Bien hecho! 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 al doblar un poco las piernas. ¡Excelente! Y ahora, a seleccionar una habilidad. ¡Sube y baja de rincón! ¡Uh! ¡Sube y baja los brazos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Magnífico! ¡A tope! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Qué dominio! ¡Genial! ¡Genial! ¡Magnífico! 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 ¡Increíble! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Impresionante! ¡Sigue así! ¡Así se hace! ¡Fantástico! ¡Así me gusta! ¡Ponte a prueba! ¡Fantástico! ¡Ya está! ¡Fantástico! ¡Qué bien! ¡Quedan 10! ¡A tope! ¡Vamos a por todas! ¡Genial! ¡Vamos a por todas! ¡Así me gusta! ¡Quedan cinco! ¡Buen trabajo! ¡Eso es! ¡Quedan tres! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Venga la última! ¡Qué grande eres! ¡Qué dominio! ¡Levántate con calma! ¡Hab defensa! ¡No! Debes notarlo en el abdomen 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 Y vuelve despacio a la posición inicial Sujeta el rincón manteniéndolo paralelo al suelo Sujeta el rincón manteniéndolo 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 al suelo Mientras mantienes la posición. Endereza de poco a poco, empezando por la zona lumbar. Adelanta el pie derecho y pon las manos en la cintura. Dobla la rodilla derecha y estira los gemelos izquierdos. Cambia de pierna. Es normal que las personas menos flexibles levanten los talones. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Llévate las manos a la espalda y agarra la muñeca izquierda. Inclina el cuello a la derecha y tira de la muñeca en esa dirección. Vuelve a la posición inicial y cambia de lado. Concéntrate en estirar desde el cuello hasta el hombro. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Y aquí terminan los estiramientos. Buen trabajo. Tato de día. Usa bastante los brazos hoy día. Bien hecho. Dato de día. ¿Qué tipos de ejercicio hay? Aeróbicos, de fuerza, de equilibrio y de flexibilidad. Los ejercicios aeróbicos, como correr o nadar, aumentan la frecuencia cardíaca y respiratoria, lo que puede contribuir a mejorar la forma física en general. Los ejercicios de fuerza, como levantar pesas, sirven para trabajar los músculos y pueden ayudar a fortalecerlos. Los ejercicios de equilibrio, como el tai chi o ciertas posturas de yoga, pueden servir para mantener la estabilidad. Los ejercicios de flexibilidad, como yoga o los estiramientos, pueden contribuir a desarrollar la elasticidad del cuerpo. Venga, va. ¡Adiós! ¡Me prendo! Ha sido durillo, hoy. Madre mía, que si ha sido durillo. ¡Uf! ¡Ay, Dios! ¡Adiós, señores! ¡Gracias!